Bienvenido a uno de los autobuses más confiables que usted pueda elegir en México. Estrella Blanca es una empresa 100% mexicana. Cuya principal preocupación es la seguridad y el confort de sus pasajeros. Es por ello que nuestros conductores son los más calificados del país. Los que invariablemente son sometidos al más estricto examen médico antes de iniciar cada viaje. Este autobús forma parte del grupo Estrella Blanca. La red de transporte terrestre más grande del mundo. Nuestro compromiso es brindarle un cómodo y seguro medio de transporte. Por eso, el vehículo en el que está usted viajando ha sido diseñado para brindarle la seguridad y la comodidad que merece. A bordo de los camiones Estrella Blanca, la familia entera fruta de sus comodidades. Todos nuestros pasajeros están protegidos por la seguridad que brindan las unidades del grupo Estrella Blanca. El autobús sigue siendo la opción más económica y segura para llegar a cualquier destino. Estrella Blanca. Estrella Blanca recorre los caminos de 27 estados de la República Mexicana con más de 5.000 autobuses. Transportando felizmente a 90 millones de pasajeros cada año en más de 700 millones de kilómetros con toda seguridad. Estrella Blanca es la primera línea de transporte terrestre en México y por ello se moderniza constantemente. Bien. Cada minuto que usted disfruta viajando está respaldado por más de 18.000 mujeres y hombres que trabajan diariamente capacitándose y actualizándose para que cada viaje tenga un final feliz. La comodidad y la seguridad de los autobuses del grupo Estrella Blanca es tal que el tiempo de viaje prácticamente no se siente y lo llevan seguro por todas las carreteras de México. Estrella Blanca trasciende las fronteras mexicanas al ser la primera línea que tiene simultáneamente conexiones con transportes a Canadá y Estados Unidos. El grupo Estrella Blanca lleva su paquetería y envíos a más de 800 destinos en todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. El grupo Estrella Blanca, con sus 17 empresas, abarca casi todo el territorio mexicano. Con 5.000 salidas diarias desde nuestras centrales camioneras en toda la República Mexicana. En todas nuestras centrales y terminales del país, el usuario cuenta con los servicios más completos para el viajero. Con las unidades más modernas y la seguridad que le dan 60 años de servir a México, Estrella Blanca está a la vanguardia en transportación terrestre. Servicio Cortés, confiable y seguro, es la filosofía del grupo Estrella Blanca. Así se confirma en los servicios y autobuses que pertenecen al sólido sistema de transporte terrestre de pasajeros. Hoy, Estrella Blanca es el medio de transporte terrestre más cómodo, seguro y eficiente que usted pueda abordar. Ahora ya sabe usted por qué prefirió un autobús de Estrella Blanca. Gracias por permitirnos servirle. Bienvenido a uno de los autobuses más confiables que usted pueda elegir en México. Estrella Blanca es una empresa 100% mexicana, cuya principal preocupación es la seguridad y el confort de sus pasajeros. Es por ello que nuestros conductores son los más calificados del país, los que invariablemente son sometidos al más estricto examen médico antes de iniciar cada viaje. Este autobús forma parte del grupo Estrella Blanca, la red de transporte terrestre más grande del mundo. Nuestro compromiso es brindarle un cómodo y seguro medio de transporte. Por eso, el vehículo en el que está usted viajando ha sido diseñado para brindarle la seguridad y la comodidad que merece. A bordo de los camiones Estrella Blanca, la familia entera fruta de sus comodidades. Todos nuestros pasajeros están protegidos por la seguridad que brindan las unidades del grupo Estrella Blanca. El autobús sigue siendo la opción más económica y segura para llegar a cualquier destino. Estrella Blanca Estrella Blanca recorre los caminos de 27 estados de la República Mexicana con más de 5.000 autobuses, transportando felizmente a 90 millones de pasajeros cada año, en más de 700 millones de kilómetros, con toda seguridad. Estrella Blanca es la primera línea de transporte terrestre en México y por ello se moderniza constantemente. Cada minuto que usted disfruta viajando está respaldado por más de 18.000 mujeres y hombres que trabajan diariamente, capacitándose y actualizándose para que cada viaje tenga un final feliz. La comodidad y la seguridad de los autobuses del grupo Estrella Blanca es tal que el tiempo de viaje prácticamente no se siente y lo llevan seguro por todas las carreteras de México. Estrella Blanca Estrella Blanca trasciende las fronteras mexicanas al ser la primera línea que tiene simultáneamente conexiones con transportes a Canadá y Estados Unidos. El grupo Estrella Blanca lleva su paquetería y envíos a más de 800 destinos en todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. El grupo Estrella Blanca, con sus 17 empresas, abarca casi todo el territorio mexicano, con 5.000 salidas diarias desde nuestras centrales camioneras en toda la República Mexicana. En todas nuestras centrales y terminales del país, el usuario cuenta con los servicios más completos para el viajero. Con las unidades más modernas y la seguridad que le dan 60 años de servir a México, Estrella Blanca está a la vanguardia en transportación terrestre. Servicio Cortés, confiable y seguro, es la filosofía del grupo Estrella Blanca. Así se confirma en los servicios y autobuses que pertenecen al sólido sistema de transporte terrestre de pasajeros. Hoy, Estrella Blanca es el medio de transporte terrestre más cómodo, seguro y eficiente que usted pueda abordar. Ahora ya sabe usted por qué prefirió un autobús de Estrella Blanca. Gracias por permitirnos servirle. Estrella Blanca